Vamos a dar un saludo de amor a aquella que acompañó a los apóstoles en el primer Pentecostés. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, solo hay una manera de enamorarse del Espíritu Santo y es ver sus obras. El Espíritu no es algo que yo veo. El Espíritu lo descubro cuando cambia mi manera de ver. No es algo que yo veo. Es lo que yo descubro. Es un descubrimiento al que puedo llegar cuando cambia mi manera de ser, mi manera de ver, mi manera de vivir. Y por eso, para enamorarnos del Espíritu y para descubrirlo como fuente de nuestra vida y de nuestra comunidad, necesitamos descubrir sus obras maravillosas. Pero hay algo precioso con el Espíritu Santo y es que la manera como Él actúa tiene grandes contrastes. Yo voy a comentar ahora unos siete, ocho contrastes de lo que hace el Espíritu. porque en esa podríamos decir en ese contrapunto, en ese contraste, uno descubre al mismo tiempo la grandeza y la cercanía. El Espíritu grande y poderoso y al mismo tiempo cercano, íntimo, hasta el punto de lo que dice San Agustín. Más adentro de mí que yo mismo. Dice San Agustín del misterio de Dios que se aplica particularmente al Espíritu. Más adentro de mí que yo mismo. Me voy a permitir sugeriros tomar apuntes. Es un modo precioso de descubrir el secreto que Dios te quiere dar a ti. Porque Dios te quiere hablar. Si tienes donde escribir, magnífico. Si no, la mayoría de estos móviles tienen alguna aplicación donde se puede escribir para que no te pierdas el secreto el secreto que el Señor quiera darte a ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta primera predicación? Vamos a descubrir, empezar a descubrir sobre las obras del Espíritu. Particularmente el contraste. Esa palabra va a ser muy importante en esta enseñanza. Contraste. Entremos en materia. Primero, el Espíritu Santo, Espíritu que al mismo tiempo es ternura de Dios. Delicadeza de Dios, pero también es fortaleza de Dios en nosotros. Fíjate que hay ahí como un contraste. Ternura y delicadeza. Pero por otro lado, fortaleza. Ese Espíritu que es al mismo tiempo fuerte, y delicado. Fuerte y delicado. Desde el comienzo de la creación, el Espíritu se muestra así. La fortaleza colosal del Espíritu brilla en la creación. Cuando pensamos en lo que significa ese universo que de la nada Dios ha hecho y sobre el cual se muestra el poder que Él tiene. Pero a la vez es el Espíritu que se revela en los detalles, en la belleza, en la delicadeza de una flor, de una gota de rocío, de una molécula, de una partícula subatómica. Espíritu de delicadeza y Espíritu de fortaleza. Descubrir al Espíritu como fortaleza de Dios en nosotros nos hace confiar en el poder que Dios tiene para desbloquear nuestra vida. porque la vida a veces se bloquea por un dolor que tengo, por un pecado que no logro vencer, por un resentimiento, por una depresión que me acecha. Para quienes están en esa condición invocar al Espíritu, fuerza, poder de Dios que desbloquea. Dios puede mover esos bloques, Dios puede mover esas montañas. Jesús nos dice si tuvierais fe diríais a ese monte quítate de ahí y arrójate al mar. De poco sirve que eso suceda con la piedra, la arena o la grava. En cambio ¿cuánta falta hace esa fe para que las montañas que nos tienen bloqueado el acceso a la libertad, a la alegría, a la pureza, a la sinceridad, al testimonio, a la evangelización? Esas son las montañas que necesitamos que con fuerza sean arrancadas y arrojadas al mar. Arrancadas y arrojadas al mar. Entonces el espíritu hace esa obra, obra de poder, obra de fuerza. Al mismo tiempo necesitamos de la delicadeza del espíritu, no menos de lo que necesitamos de la fuerza del espíritu. ¿Y para qué sirve la delicadeza? ¿Cuál es el interés o el provecho que viene de esa delicadeza? Respuesta. Recordemos lo que nos dice Jesús el espíritu os recordará todo lo que yo os he dicho y también os conducirá dice Cristo a la verdad completa. Es necesario percibir el lenguaje de Dios y muchas veces Dios nos habla a través de detalles sólo el que tenga el oído afinado puede percibir el lenguaje de Dios por eso dice uno de los cánticos del siervo de Yahvé en el libro de Isaías el Señor me ha dado oído de iniciado para que pueda escuchar y nosotros padecemos muchos de nosotros padecemos grave sordera y es muy triste cuando a veces se acerca una persona y me dice me siento abandonado me siento me siento lejos del Señor y el Señor te está hablando pero tenemos sordera espiritual Él si nos habla pero la delicadeza de su lenguaje no entra en la rudeza de nuestros oídos entonces necesitamos la delicadeza la delicadeza para escucharle para sentirle hagamos otra comparación que tiene que ver con la delicadeza pensemos en el lenguaje de amor que tiene una pareja que se quiere que es una caricia las caricias no se suelen dar con el puño cerrado ven para acá que te voy a acariciar no la caricia es suave es suave y la persona que tiene su esposo que tiene su esposa y que siente el abrazo la caricia la suave caricia de unos dedos por ejemplo que tocan tus mejillas que envuelven tu espalda que rozan tus labios es así es suave entonces como nos vamos a sentir amados por Dios si no tenemos esa delicadeza y fíjate y fíjate que el mismo espíritu que tiene la potencia para arrancar una montaña y echarla al mar es el mismo espíritu que te acaricia es el mismo espíritu que te deja sentir su suave paso es el mismo espíritu que te hace llorar de alegría por eso necesitamos las dos cosas necesitamos la fuerza del espíritu que es la que va a desbloquear nuestra vida y necesitamos la delicadeza del espíritu que es la que nos hace sabernos y sentirnos amados y es la que nos permite estar en sintonía con Jesucristo la obra de Dios está marcada por ambas cosas se nota por ejemplo en los sacramentos este gran exorcista conocido de muchos de vosotros Gabriel Amort fallecido no hace mucho decía es mayor si se quiere la obra del poder de Dios en la confesión que en un exorcismo son palabras de uno que sabe del tema mayor si se quiere la obra de Dios en una confesión que en un exorcismo y parece que en una confesión pues uno va se confiesa a veces como que le convence a veces como que no le convence no dudes en la sencillez de ese gesto en la sencillez de esas palabras está todo el poder ahí está todo el poder lo mismo hay que decir de los demás sacramentos un poquito de agua y unas palabras yo te bautizo y con ese poquito de agua y con esas palabras una transformación mayor que volver a crear el universo mira la sencillez mira la indefensión de una hostia consagrada por el poder del espíritu por encima está por encima de todo lo que podamos ver en esta tierra verdadero Dios y verdadero hombre su cuerpo su sangre su alma su divinidad poder de Dios y delicadeza de Dios ahí lo tienes en la santísima eucaristía piensa en lo que sucede por ejemplo en nosotros los que sin mérito por supuesto hemos recibido el sacramento del orden que poder el que Dios otorga el sacerdote poder que nos abruma poder que nos desborda y sin embargo cuanta fragilidad por algo dijo san pablo llevamos el tesoro en vasos de barro entonces primer punto en esta enseñanza sobre el espíritu necesitamos al mismo tiempo del poder y de la delicadeza y ambas cosas hemos de pedirlas al Señor ambas cosas estamos aquí hermanos para vivir a fondo este retiro y yo quiero invitaros a que entréis de tal manera y con tal corazón que estéis dispuestos a que Dios arranque montes quite todo obstáculo con toda la fuerza pero a la vez que Dios nos otorgue oído de iniciados y nos otorgue mirada mirada atenta capacidad de discernimiento discernimiento de espíritus el mismo espíritu santo hace las dos cosas es capaz de pintar la infinidad de tonos de la flor más pequeña de un campo y es capaz de arrancar una montaña y tirarla lejos al mar es el mismo espíritu y necesitamos las dos cosas te necesito Dios de poder te necesito Dios de ternura y delicadeza el Papa Francisco ha insistido mucho en el aspecto de la ternura esto es esto es indispensable el mundo se ha vuelto muy agresivo en muchas cosas muy agresivo necesitamos esa ternura y nuestras comunidades atención han de ser refugios puede decirse hogares puede decirse donde la ternura se experimente anoche comentaba alguna de las hermanas del ministerio de música que varias de las canciones vuestras no las conozco es natural pero para mi eso no es desagradable es una agradable sorpresa porque me gustan mucho yo miraba por ejemplo el saludo de hoy el buenos días y el mira a tu hermano y el descubre el amor en tu hermano y yo decía a donde lo saludan a uno así a donde lo saludan a uno así aquí y solo aquí entonces nuestras comunidades tienen que ser espacios de ternura a ver si aprendemos a sonreír otro poquito que ya sonreís bastante pero otro poquito no hace mal a ver si si le damos a ese abrazo a esa cercanía a ese saludo le damos ese aspecto de ternura porque hay mucha gente que está pasándola muy mal uno simplemente los ve que caminan para adelante y uno dice va bien no hay mucha gente que la ves por la calle que camina para adelante que parece que está normal y no está normal por dentro llevan una soledad espantosa un duelo muy duro un desengaño terrible por eso nuestras comunidades ungidas por el espíritu tienen que ser también lugares de ternura por algo a través del papa dios nos está diciendo ese lenguaje para ganar nuevos corazones en parte necesitamos eso la mayor parte del lenguaje de la gente cuando hay problemas cuando hay terrorismo cuando hay violencia es bueno más policía más controles sí y yo reconozco que es parte de lo que hay que hacer algunas veces pero también necesitamos más acogida más ternura eso también hace falta bueno ese es el primer punto el mismo espíritu es fuerte y es delicado segundo punto hablemos de otro contraste esta es la predicación de los contrastes hablemos del contraste entre el arrepentimiento y la confianza arrepentimiento y confianza y ambos son importantes el mismo espíritu nos conduce al dolor sincero por nuestros pecados y a la absoluta certeza de que Dios puede vencerlos y de nuevo como en el ejemplo anterior las dos cosas las necesitamos necesitamos corazones humildes y arrepentidos pero a la vez necesitamos corazones llenos de confianza en que la misericordia divina todo lo vence las dos cosas y se va a notar en este segundo punto en este segundo contraste se va a notar que no puede uno quedarse con una cosa sin la otra así como yo no puedo quedarme solamente con la fuerza de Dios no puedo quedarme solo con el poder de Dios porque Dios no me va a acariciar a puños pero tampoco me puedo quedar solo con la ternura y que Dios se vuelva el cómplice de mis pecados necesito las dos cosas aquí también necesito que Dios traiga a mi corazón sincero arrepentimiento como decía el hermano Jesús en su presentación de este servidor de ustedes mis hermanos cuando empecé a conocer la renovación carismática eso fue hace 40 años así como se oye y por eso puedo hacer un pequeño contraste puedo hacer un pequeño contraste en algunas cosas que hemos ganado y otras cosas que hemos perdido en la renovación por ejemplo yo me acuerdo que en aquellos años me devuelvo 25 30 años en el tiempo se hablaba mucho una palabra que es bella quebrantamiento 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 que es es como el nombre lo indica un sentir que te rompes que te rompes de dolor que te rompes de dolor porque descubre la mentira en la que has estado viviendo te rompes de dolor porque descubre la gravedad del pecado que antes te parecía normal te rompes de dolor porque descubres que las llagas de Cristo están ahí por una causa y que parte de esa causa eres tú y soy yo ese quebrantamiento es muy importante el bendito suelo de España ha sido bendecido con grandes santos entre los cuales contamos a la gran Teresa Teresa de Jesús y sabemos bien que Teresa tiene su gran conversión a través del quebrantamiento lo que ella vive cuando da un paso en serio ella era religiosa de muchos años atrás pero cuando ella empieza a tomar en serio su consagración y a vivir en serio para Jesús fue porque cruzó un umbral ¿cuál umbral? este el quebrantamiento el arrepentimiento para quien no conozca la historia resumida es que ella en el monasterio en el que estaba se encuentra de repente en un salón o lo que sea donde había varias de las imágenes imágenes religiosas entre ellas una de Jesús atado a la columna azotado y con ese arte que ha tenido España en sus mejores glorias y momentos la representación era vivísima de las llagas y de la sangre y dice ella en medio del llanto descubrí que poco había agradecido tanta sangre y tanto amor eso como se llama quebrantamiento ¿qué le pasa a una persona cuando nunca tiene quebrantamiento que esa persona se vuelve dura como una roca esa persona se vuelve cínica el cinismo el cinismo es una de las formas de resistirse a todo arrepentimiento y resulta que la época en la que vivimos es una época de cínicos donde el pecado no solamente no importa sino que es algo de lo cual estar orgulloso orgulloso estoy orgulloso de mi pecado hasta llegar a extremos aberrantes en esta red social que se llama twitter llegó en algún momento a ser tendencia como llaman ahí es decir cuando una etiqueta se utiliza mucho llegó a ser tendencia en inglaterra en un momento dado orgullosa de haber abortado eso en inglés donde mujeres ponían mensajes de como se sentían felices de haber abortado vivimos en la época del cinismo en la época en que el pecado se exalta se aclama se aplaude necesitamos fuerza del espíritu esto que se lo inventa el padre Nelson no hechos de los apóstoles capítulo 2 que nos dice que fue lo que hizo Pedro en el discurso de Pentecostés se puso a decirle a la gente bueno muchachos chicas la fiesta apenas empieza no de que les habla Pedro Pedro les dice se está cumpliendo la profecía de Joel es lo primero que les dice se está cumpliendo la profecía de Joel derramaré mi espíritu sobre toda carne y luego Pedro dice hechos de los apóstoles capítulo 2 y porque se está cumpliendo ahora la profecía de Joel porque el Mesías que ha resucitado de entre los muertos el Mesías ha hecho descender ha hecho traer desde el cielo el don del espíritu y de ahí les recuerda este es el que vosotros crucificasteis por mano de paganos y que dice hechos de los apóstoles capítulo 2 dice esto estas palabras les traspasaron el corazón día de pentecostés y de que está hablando Pedro de la sangre de la cruz de la tortura y muerte a que fue sometido Cristo de eso está hablando Pedro y cuál es fruto del espíritu en pentecostés cosas maravillosas donde lenguas alabanza júbilo está bien pero también contrición no le quites esa acción al espíritu porque sólo los que experimentaron esa contrición escucharon también las palabras de Pedro que les dijo apartados de esta generación adultera porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que el Señor llame o sea que la acción del espíritu trae arrepentimiento y no se puede ser carismático sino una experiencia profunda fuerte que haga realidad en mí lo que decía el texto de hechos de los apóstoles de la casa donde estuvieron orando que dice que la casa tembló si tú no has experimentado ese temblor poseemos problemas porque es importante ese temblor que significa ese temblor ese temblor significa que hasta los cimientos se movieron tú has sentido eso tú has sentido que los cimientos mismos de tu vida es decir que tus certezas más profundas que tus convicciones más hondas las que te sirven para tomar las decisiones fundamentales de tu existencia se han removido el que no lo haya sentido clámelo clámelo pídalo al Señor remueveme porque el cínico el cínico no conoce eso el cínico está bien donde está hoy el pecado repito produce orgullo orgullo de mi marihuana orgullo de mi quinto matrimonio orgullo de mi práctica homosexual orgullo y orgullo todos son orgullosos a donde va ese mundo endurecido a donde pues a la ruina entonces que nosotros desde fuera disparándole a los pecadores tampoco hay que predicar con claridad pero lo nuestro no es destruir al pecador lo nuestro es clamar para que adentro le suceda el terremoto yo no puedo hacerte un terremoto a ti el único que puede sacudir los cimientos es el espíritu y lo que necesitamos no es entrar en guerra con los pecadores como si nosotros fuéramos perfectos eso sería fariseísmo lo nuestro no es entrar en guerra contra los pecadores lo nuestro es con nuestro testimonio y con nuestras oraciones clamar el terremoto de esa persona hasta que esa persona sienta que se agrieta para que se cumpla lo que dice el salmo 51 un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias pero tiene que quebrantarse por eso el sacerdote que no produzca quebrantamiento con su predicación el obispo que no produzca terremoto con su predicación ay Dios oremos por el oremos por el porque lamentablemente pasa que nuestros pastores van tomando un lenguaje de aquí no pasa nada todos tranquilos mientras llevemos la fiesta en paz tú con lo tuyo tú sigue con lo tuyo tú sigue con lo tuyo y dejadme a mi con lo mío ese no es el evangelio el evangelio tiene que pasar por la contrición fíjate que estoy hablando de contrición no estoy hablando de agresividad contra el pecador jamás jamás será ese nuestro lenguaje no puede ser ese no es agresividad contra el pecador o contra el que no cree o contra el que creía y ya no cree no pero la contrición es indispensable sin contrición de lo que estamos hablando es de cinismo bueno pero resulta que existe también el otro extremo resulta que hay personas que sienten mi vida es un desastre me he equivocado en todo todo lo he hecho mal esa persona que siente que ha fracasado como amigo como hijo como esposo esa persona que siente que es un fracaso caminando esa persona se hunde en su tristeza y se considera un derrotado esa persona necesita descubrir la otra dimensión todos pecadores somos todos hemos fallado pero hay vida hay gracia y hay perdón confía hijo tus pecados te son perdonados entonces Dios no nos quiere cínicos pero Dios tampoco nos quiere ni deprimidos ni desesperados y el mundo en el que estamos se debate entre esos dos extremos entre el cinismo y la desesperación el cinismo del que dice pequé y qué profané la eucaristía y qué algún problema ese es el cinismo en el otro extremo soy un fracaso no sirvo para nada yo mejor dejo este mundo hasta llegar al suicidio en Japón lo leí ayer en las noticias principal causa de muerte de los jóvenes el suicidio en Inglaterra principal causa de muerte en los hombres de edad media adultos el suicidio en Alemania muere más gente por suicidio que por cáncer más gente por suicidio que por accidentes más gente por suicidio que por infarto o cosas del sistema circulatorio hay una epidemia de suicidio en el mundo entero en el mundo entero y cada vez las diferencias entre lo que se llamaba primer mundo segundo mundo eso ya no existe eso ya no existe hace poco hace poco significa la semana pasada tristísimos en uno de nuestros grupos de oración allá motivo una mamá destrozada el hijo ahora no recuerdo si era niño o niña 12 años se suicidó estamos ante una epidemia de suicidio entonces el mundo en el que estamos se debate entre esos dos extremos entre el cinismo de yo hago lo que se me dé la desgraciada gana y la depresión he fallado en todo cuando uno escarba un poco descubre quien está detrás de esos dos extremos uno se da cuenta que ahí está sucediendo lo mismo que muchos conocimos en nuestra infancia o juventud recuerdas cuando uno tomaba un alambre y lo subía y luego lo bajaba y luego lo subía y luego lo bajaba cierto que pasa cuando haces esto muchas veces con el alambre se rompe se rompe eso es lo que el demonio hace con la gente lo sube por el cinismo y lo baja por la depresión y las personas que más están sufriendo de depresión son las personas cínicas porque vivir en el cinismo es vivir en la mentira tú puedes decir de labios para afuera yo pequé yo profané yo hice lo que quise y quedaos allá con vuestra puerca iglesia claro tú puedes decir todo ese lenguaje pero luego entras en depresión soy un asco no valgo para nada ese es el juego del demonio entonces el antídoto que nos da el espíritu es antídoto contra esos dos extremos el espíritu no me va a permitir caer en el cinismo porque me invita al arrepentimiento pero el espíritu tampoco me va a permitir caer en la depresión porque me invita a la confianza entonces a través de esa bendita combinación ese contraste que trae el espíritu santo te salva de la dureza y de la desesperación te salva del cinismo y de ese complejo de culpa y eso y eso lo necesitamos nosotros necesitamos que el señor nos traiga verdadero espíritu de arrepentimiento porque una parte de la culpa una parte de la responsabilidad digo mejor de que el mundo esté como está eso es nuestra es nuestra este hombre llamado Mahatma Mahatma Gandhi decía alguna vez cristianos que habéis hecho de vuestra alegría una parte de la responsabilidad de que Colombia esté como está es por los católicos una parte de la responsabilidad de que España esté como está es de los católicos una parte de que Málaga esté como está en mucha cosa buena que tiene y en mucha que no es tan buena es de los carismáticos y de los católicos entonces nosotros al llegar a 50 años de la renovación no podemos convertir esto simplemente en un carnaval hemos fallado hemos fallado en la fuerza de la evangelización en la fuerza de la alegría en el ejercicio de los carismas hay mucho carismático al que se le acabó el fervor cuando se le acabó la emoción y si tu fervor dependía solamente de tu emoción o de tu sentimiento estás haciendo en tu relación con Dios lo mismo que está pasando en los matrimonios apenas se acaba el fuego apenas se acaba la pasión apenas se acaba el deseo creo que somos incompatibles que está pasando en los matrimonios eso y entonces ya se me acabó el deseo ya a ti te probé te saboreé te degusté por toda parte y ahora quítate la siguiente eso es un desastre y eso es lo que algún católico o muchos han hecho o hemos hecho con nuestra experiencia del espíritu mientras duró el amor la emoción estoy dispuesto a servir al señor y se nos olvida que parte de la pedagogía de Dios es cerrar la llave de la emoción se lo dijo Dios a Santa Catalina de Siena no busques más Catalina soy yo quien cierra la llave no esté buscando más y porque Dios a veces cierra la llave de la emoción y del entusiasmo para purificar el amor para purificar el amor es que necesito ver si me amas a mi o si amas lo que sientes necesito ver eso dice el señor no porque el no lo sepa sabemos que eso lo hace para que uno se conozca entonces hermanos tenemos que pasar por la contrición nosotros le hemos fallado le hemos fallado al señor nosotros le hemos fallado a la iglesia mira muchos de nosotros con estos ojos no con estas gafas porque tenía otras pero con estos ojos si hemos visto milagros una semana antes de que muriera el bien recordado padre Emiliano Tardif que si hay alguno que haya hecho milagros en esta tierra yo creo que es él una semana antes estuve en mi país yo concelebré en la santa misa con él y yo vivo en estos ojos todo aquello maravilloso todo aquello del que se levanta de su camilla de su silla de ruedas nosotros vosotros y yo hemos visto milagros con estos ojos que hemos hecho con esa alegría que hemos hecho con esa convicción entonces necesitamos arrepentimiento necesitamos decirle al señor que nos ha faltado pero a la vez necesitamos confianza y de nuevo ahí encontramos la voz del papa francisco que nos ha invitado con tantísima fuerza hasta casi volver eso el lema de todo su pontificado la misericordia la misericordia y la misericordia entonces hermanos las dos cosas las da el espíritu yo le pido al señor en este retiro que venga con poder a nuestros corazones para que entremos en arrepentimiento pero que venga con poder para que entremos en la dulce confianza a mi me parece que una imagen muy bella por lo menos es la que más me llega al corazón es la de aquella pecadora te acuerdas que se postra y que llora está arrepentida pero que palabras le das a Cristo hija tus pecados están perdonados que bueno así por lo menos me siento yo quisiera que muchos también lo sintieran al mismo tiempo ese dolor porque te he fallado señores esa es la verdad pero no un dolor que se queda dando vueltas sobre sí mismo y que entra en depresión y que soy un fracaso nada de eso que soy yo semilla de victoria que ha de ser regada por el poder de tu espíritu yo soy semilla de victoria díselo a tu corazón yo soy semilla de victoria y si me riega el rocío del espíritu si llega a mí la abundancia del espíritu soy victoria del señor soy victoria del señor entonces yo soy una historia de pascua yo soy una semilla de victoria mi vida no es un epílogo mi vida es un prólogo yo soy el prólogo de una historia de amor yo no soy el epílogo de una historia de pecado yo soy el prólogo de una historia de amor y es el señor el que está escribiendo a partir de mí en esta miseria y quien hace eso el espíritu es el espíritu el que lo hace tercer contraste que más hace el espíritu en nosotros el espíritu dirige nuestra mirada hacia cristo el recibirá dice jesús en los discursos de la última cena el recibirá de lo mío y lo transmitirá lo dará a vosotros el espíritu nos recuerda lo que cristo ha dicho el espíritu vuelve nuestro corazón y vuelve nuestra mirada hacia jesús el espíritu nos permite reconocer en cristo nuestra respuesta lo que está incompleto en mi vida se completa en jesucristo lo que está vacío en mi vida sólo encontrará plenitud en jesucristo es el espíritu el que me muestra es el espíritu el que me lleva hacia cristo el espíritu me lleva hacia cristo permitiéndome reconocer en la escritura es el acuérdate los discípulos de maús ellos tenían las escrituras pero no tenían como leerlas les faltaban ojos para que la lectura sea completa no basta tener el texto hay que tener los ojos el texto nos lo dio Dios en su palabra que es cristo los ojos nos lo da Dios con su espíritu que nos hace ver entonces por eso la obra de la redención se completa siempre con la acción del espíritu porque la palabra la dio Dios pero el oído para acoger esa palabra también lo da Dios por esto dijo Jesús nadie puede venir a mí si el padre no lo atrae entonces por esto también los padres de la iglesia tenían esa hermosa comparación diciendo que así como para abrazar tengo que utilizar pues mis dos brazos así también papá Dios para abrazarnos envió al hijo y envió al espíritu porque el espíritu es el que me permite entender a la palabra el espíritu es el que me permite leer la palabra de hecho uno de los siete dones del espíritu el don de entendimiento es fundamentalmente don para entender lo que Dios me dice y lo que me dice fundamentalmente en su palabra con su palabra entonces el espíritu es el que me permite reconocer eso es para mí eso es para mí están hablando de lo mío es el espíritu hechos de los apóstoles capítulo 10 eso es bellísimo Pedro en la casa de Cornelio uno de estos paganos pero cercanos al judaísmo los que llamaban en aquella época los prosélitos eran paganos pero muy cercanos al judaísmo conocían las escrituras iban a las fiestas a Jerusalén pero habían nacido paganos a eso los llama la biblia a los prosélitos y entonces Pedro después de una serie de visiones que tuvo va a la casa de Cornelio y que hace Pedro en la casa de Cornelio empieza a predicar y de que predica de Cristo Pedro empieza a contar la historia de Cristo la cosa empezó en Galilea Cristo pasó haciendo el bien Pedro empieza a predicar y mientras Pedro predicaba por fuera es decir llegando a los oídos del cuerpo con su mensaje sobre el Galileo el profeta de Galilea mientras Pedro estaba predicando a los ojos del cuerpo a los oídos del cuerpo el espíritu empieza a hablarle al oído del corazón y de repente le interrumpen el discurso a Pedro de repente está Pedro hablando y alguien empieza se levanta y empieza a bendecir y empieza a alabar Pedro ya no pudo seguir predicando la fuerza del espíritu en la casa de Cornelio incendió esa asamblea con un fuego que fue lo que sucedió en ese caso lo que sucedió es que Pedro estaba hablando de Cristo y el espíritu estaba hablando de Cristo es que toda predicación tiene que ser al mismo tiempo exterior e interior el buen predicador que Dios me lo conceda por su bondad el buen predicador que puede hacer lo que puede hacer es presentar exteriormente lo que es verdad sobre Cristo fundamentalmente porque en él está toda verdad el buen predicador hasta ahí puede llegar humanamente eso es lo que yo puedo hacer pero donde se completa la obra en que hay otro predicador ese que está dentro ese que está dentro el maestro interior el predicador interior y ese predicador es el que te habla al corazón y te dice es verdad y es para ti es verdad y es para ti es el que hace que uno sienta me están hablando me están hablando esto no es de hace dos mil años esto es aquí y es ahora y es ya eso lo hace el espíritu el espíritu te lanza hacia el misterio de Cristo y te permite reconocer con asombro que Dios está obrando aquí y ahora me está hablando ahora me está hablando ahora San Atanasio escribió la primera biografía de San Antonio Abad siglo tercero vivió San Antonio de los iniciadores de lo que hoy llamamos vida monástica vida consagrada en cierto sentido el gran patriarca del monaquismo San Antonio Abad y Atanasio cuenta en esa biografía que Antonio era un muchacho tenía unos 19 20 años cuando yendo a la iglesia escuchó que predicaban aquel evangelio si quieres ser perfecto vende todo dale a los pobres ven y sígueme se estaba leyendo el evangelio pero lo hermoso mientras el evangelio se leía exteriormente y llegaba a los oídos de Antonio adentro el evangelio era proclamado por el espíritu porque así como tenemos oídos exteriores y corporales también existe algo que es el oído interior y ese oído interior es el recinto mismo de la conciencia y según enseña santo Tomás de Aquino el único que puede hablar así interiormente es Dios por su espíritu entonces el espíritu el espíritu hace que tú sientas eso es verdad y eso es para mí es decir el espíritu te confirma en la doble verdad en la verdad de que lo que estás oyendo es cierto y en la verdad de que eso que es cierto es verdadero para ti o como dirían los filósofos es verdadero en sí y es verdadero para ti y el espíritu te confirma en la doble verdad esa es la predicación interior cuando eso sucede por ejemplo en los sacramentos es una cosa extraordinaria hay que pedir mucho esa acción del espíritu especialmente para los sacerdotes porque el sacerdote necesita eso pero todo todo el pueblo de dios también entonces por ejemplo en la eucaristía dice el sacerdote las palabras de consagración las palabras de cristo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros dice el sacerdote en ese momento cuando el espíritu obra dentro de ti tú sientes es verdad ahí está es él es él es él y está aquí para mí es él no se puede oponer es verdad en sí y es verdad para mí porque hoy hay negaciones del misterio eucarístico que van por ese lado como si la eucaristía fuera únicamente un hecho o subjetivo o intersubjetivo negando la realidad objetiva del milagro no lo opongas el espíritu precisamente te da la doble certeza es verdad en sí o sea ahí está y es verdad para mí y significa es mi alimento es todo lo que necesito sin él no puedo vivir esa es una voz muy fuerte muy fuerte muy fuerte y hay que pedir el don del espíritu bueno en la eucaristía es donde se da eso con más fuerza pero no es el único lugar ahora que estábamos haciendo este rato de oración varios de vosotros sentisteis él está aquí él está aquí eso es algo maravilloso maravilloso o sea uno se pone a pensar quienes somos nosotros y él está aquí eso esa presencia majestuosa santa esa presencia soberana y al mismo tiempo tan cercana quien lo hace el espíritu entonces el espíritu te muestra en cristo toda respuesta que bien estamos aquí el espíritu te confirma no necesito nada más nada más como la canción de anoche con tu como decía tu esta y tu figura me basta tu presencia y tu figura que ahora después la cantamos por favor me basta tu presencia y tu figura letra de san juan de la cruz letra de san juan de la cruz entonces date cuenta me basta tu presencia y tu figura es decir en ti lo tengo todo todo lo tengo quien a dios tiene nada le falta solo dios basta eso te lo da el espíritu sin la acción del espíritu uno no puede decir eso sin la acción del espíritu uno dice bueno necesito a dios pero también necesito un buen piso un buen coche un buen seguro muchos amigos y otros agregan otras cosas bastante turismo mucho sexo algo de droga cada uno va agregando y agregando solo el espíritu hace que tu sientas aquí esta la respuesta aquí esta la respuesta bueno pero un momento dijimos que esto eran contrastes y ahí el contraste cual es si hemos dicho que esa es la respuesta pues en la otra parte del contraste es que Cristo se convierte en mi gran pregunta o sea el mismo espíritu que me muestra que Cristo es la respuesta es el mismo Cristo que interroga profundamente mi vida según se nota en hechos de los apóstoles capítulo 2 y capítulo 9 capítulo 2 que dice la gente después de escuchar a Pedro que tenemos que hacer hermanos es decir ellos quedan cuestionados interpelados preguntados y hay que experimentar esa fuerza de pregunta hechos de los apóstoles capítulo 9 Pablo cae a tierra y se pregunta quien eres señor un encuentro con Cristo un verdadero encuentro con Cristo siempre me obliga a preguntarme hay una canción que se oye mucho en Latinoamérica de este compositor brasilero el padre Ceciño y me parece que captura perfectamente lo que estoy tratando de decir Jesucristo me dejó inquieto su palabra me llenó de luz nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús por ahí va el asunto yo encuentro en Cristo mi respuesta pero como decía alguno Cristo te da la paz pero no te deja en paz claro tú te encuentras con Cristo y tú sientes esa plenitud pero como dice aquella canción nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús entonces como quiere este mundo como quiere que camine yo por la calle que camine yo por la plaza que camine yo por el centro comercial como quiere el mundo el mundo quiere que yo camine centrado únicamente en mí en mí estoy pensando en mis compras mis vacaciones mis amigos mi restaurante estoy pensando en mi novia estoy pensando en mis hijos estoy pensando en mí otra canción de ese mismo padre dice estoy pensando pensando en Dios estoy pensando en su amor entonces el mundo quiere que yo viva pensando en mí entonces si yo vivo pensando en mí y pensando en mí me encuentro un mendigo por la calle y no existe no existe me lo quito de encima con cualquier consideración ridícula debe ser por ahí algún drogadicto o algún loco o algún tonto o algún perezoso no existe para mí voy andando en mi coche bueno andando decimos allá en Colombia moviéndose aquí andar es caminar no entonces voy en mi coche y veo en una esquina un grupo de muchachitas un grupo de jovencitas tendrán 14 15 16 con un grupo de muchachos es viernes 11 de la noche tienen algunas botellas claramente están alcoholizados esa historia no puede acabar bien no puede acabar bien pero como yo voy pensando en mí allá ellos el lema del egoísmo el lema del pecado el lema del mundo siempre es allá ellos allá ellos allá ellos que los otros están fornicando a destajo allá ellos el otro se droga allá ellos mientras no se metan conmigo allá ellos pero cuando me encuentro con Cristo la cosa cambia encontrarse con Cristo es que todos son importantes yo y bueno y yo que tengo que ver que tengo yo que ver con esa muchachita de 14 años que anda por ahí borracha que tengo yo que ver que tengo yo que ver tengo todo que ver todo que ver tengo con ella pero si no es pariente tuya si no es ni siquiera de tu nación ni de tu país ni de tu partido político ni de tu club de fútbol que tengo yo que ver con ella sabe lo que tengo que ver que la misma sangre que se derramó por mi se derramó por ella eso es lo que yo tengo que ver entonces todos me importan todos todos son importantes todos todos todo tiene que ver conmigo el africano que muere de hambre el canadiense que se suicida el aumento de los divorcios en australia el problema de la guerrilla en colombia todo tiene que ver conmigo los indígenas que pierden sus recursos naturales tienen que ver conmigo el aumento del alcoholismo en las mujeres en rusia tiene que ver conmigo todo tiene que ver conmigo entonces el espíritu me despierta no me dopa el espíritu me despierta o sea que al mismo tiempo y este es el contraste el espíritu me invita ay como san juan a recostar mi cabeza en el pecho de cristo a descansar en el pero al mismo tiempo el espíritu me despierta si ves el contraste me descansa y me despierta me descansa porque en el lo encuentro todo y me despierta porque ahora todo me importa todo me importa ahora nada es ajeno nuevos casos escándalos de la iglesia en austria en otro tiempo uno hubiera dicho esos austriacos son como dios los hizo ahora no todo me importa todo todo me interesa es impresionante un hombre lleno del espíritu santo como el apóstol san pablo es impresionante como este hombre dice pesa sobre mi la solicitud de todas las iglesias y el no las había fundado pablo ni siquiera fundó la comunidad de roma de hecho el origen de la comunidad cristiana de roma es bastante misterioso empezó de un modo muy humilde pero esa es otra historia entonces pablo no había fundado la comunidad de roma pero tú miras la manera como les escribe mira el prólogo de la carta a los romanos mira la manera como les escribe con ese cariño con ese deseo les dice ansío veros para comunicaros algún don del espíritu no los había visto nunca no sabía sus nombres no sabía casi nada de ellos pero si son de cristo son míos si son de cristo son míos el espíritu hace que todo me duela el espíritu hace que todo me importe el espíritu me hace sobresensible ahora todo me importa hasta hasta los embriones congelados en las clínicas de fecundación in vitro todo me importa la gente se queda asombrada los que estamos trabajando en el movimiento pro vida muchas veces nos enfrentamos a la indiferencia y la extrañeza de los que lo miran a uno como diciendo usted que le importan los embriones problema de ellos problema de los papás de ellos todo me importa mira ser católico es precioso es precioso porque todo nos importa con el debido respeto a las otras confesiones con el debido respeto a las confesiones cristianas no católicas yo digo que a veces los protestantes son cómodos se murió ya no me interesa más un católico nada se murió y me sigue importando y sigo orando me interesan los embriones congelados me interesan los enfermos por alzheimer me interesan los ancianos que van a ser eutanasiados hoy en bélgica me interesan me interesan las almas del purgatorio todo me interesa entonces el espíritu al mismo tiempo me descansa y me despierta el espíritu al mismo tiempo me da la respuesta y me da la pregunta terminemos esta parte de nuestra enseñanza aplicándolo aquí a nuestro caso ¿sabe lo que eso significa? que el espíritu nos descansa quiere decir que se cumple en nosotros lo que dice la carta de Pedro depositad en él todas vuestras preocupaciones porque él se interesa por vosotros o sea que el que haya venido cargado recargado por su dolor por su preocupación que pueda encontrar descanso en Jesucristo que tú puedas sentir como todos estos fardos pesados caen de tus hombros y que puedas sentir alegría alabanza amor descanso pero no se te olvide que el mismo Cristo que dijo venid a mí los que estáis cansados y agobiados también dijo que él tenía su propio yugo mi yugo es leve y mi carga ligera no dijo que nos iba a dejar sin yugo o sea que yugo si hay y trabajo si hay entonces como ha de ser un buen retiro de la renovación carismática como ha de ser ha de ser una experiencia en la que uno siente que descansa ay que alegría mira yo venía tan agobiado venía tan enfermo venía tan cargado de tanta cosa he sentido un gran descanso estoy tan descansado que ahora tengo ganas de trabajar eso es ser carismático tengo ganas de trabajar por el Señor tengo ganas de ponerme en la tarea no sé ni que voy a hacer no tengo ni idea que voy a hacer pero tengo ganas de gastarme por él por él me gasto yo a él le entrego lo mejor de mi tiempo a él le doy lo mejor de mis fuerzas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio ahora y siempre con los hijos de los hijos amén no sé no sé no sé